Luego de casi cinco meses de permanecer calmado, el volcán Tungurahua se presentó con dos explosiones. De acuerdo al informe del Instituto Geofísico, la actividad del coloso es cambiante de baja a moderada. Estamos hablando de una columna de gas y ceniza a mil metros de altura sobre el nivel del cráter, que prácticamente es bien baja la intensidad. Los reportes indican que la emisión de ceniza es mínima, por lo que no se informa afectaciones. Ayer ha caído levemente un poco de ceniza, pero solo ayer. Pero no botón de mañana, sino al mediodía. Había botado un poquito de ceniza blanca. De ahí el resto caía, no caía. Sin embargo, la Secretaría de Riesgos ya contactó a las instituciones que forman el Comité de Operaciones Emergentes para estar preparados ante la posibilidad de un incremento en la actividad del volcán. Cada institución sabe todo lo que tiene que hacer y nosotros lo que nos reunimos es para llegar a acuerdos y resoluciones que son de cumplimiento obligatorio. Ya sabemos cuál es la tónica y cómo tiene que actuar el habitante de la zona de riesgo y alto riesgo. Entonces hay que estar prevenidos pues para precautelar la salud y la integridad de nuestros conciudadanos. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.